bienvenidos a un episodio más de le foot blog hoy lunes inicio de semana espero hayan tenido un grandioso y excelente fin de semana todos y cada uno de ustedes nosotros volvemos con más recetas más comida buena bonita barata divertida y aquí que les traigo el día de hoy hoy vamos a hacer unas papas cambray al ají les explico que las papas cambray son las papas miniatura más para que se den una idea del tamaño que tienen son las papitas chiquitas las encuentras en el supermercado las encuentras en el mercado y son geniales para hacer guarniciones y botana y se las recomiendo ampliamente vamos a hacer una versión de estas papas cambray vamos a coser al ajillo no son picosas y al ajillo es mucho ajo chile guajillo perejil tantita cebolla y un chorrito de naranja y lo primero que vamos a hacer es poner a coser nuestras papas las vamos a coser a la mitad a medio coser las vamos a dejar en el punto en el que podamos partirlas y no se nos desbaraten porque aparte las vamos a poner a freír un poquito con aceite mantequilla y algunas otras especias y ahorita les muestro les platico rápidamente compré un kilo de papa cambray compré dos naranjas dos cabezas de ajo compré 100 gramos de chile guajillo un macito de perejil una cebolla blanca y es todo lo que ocupamos es una receta rápida es una receta fácil muy muy yo hoy va a ser parte de la guarnición de mi comida vamos a comer con unos este bistecs de res a la plancha y esto es lo que quería mostrarles el diálogo entonces sin más preámbulo vamos a la estufa a cocinar primero y lo más importante es obviamente lavar y desinfectar todos nuestros ingredientes nosotros tenemos lavados y desinfectados y lo que voy a hacer ahorita es voy a poner a coser nuestras papitas vamos a poner un hoyito el chiste de coser las papitas o coser cualquier cosa es que las pongas en una olla en donde cuando le agregues el agua tengan este lugar para moverse que no queden todas apretujadas para que se cuestan correctamente se cuestan por todos lados de manera igual entonces eso es lo más importante vamos a poner a coser las que realizamos a este hacer el resto de los ingredientes bueno miren esos son los ingredientes que me quedan a mí este y con los que vamos a trabajar primero que nada este vamos a agarrar nuestro chile guajillo y vamos a quitar las puntas aquí yo tengo un trajecito para la basura si en alguno de los vídeos me ven que aviento cosas para un lado no es que esté ahí haciendo cochinero no tengo un tazón siempre donde he hecho toda toda la basura vamos a abrirlos por la mitad les vamos a retirar las semillas y vamos a reservar eso es lo que vamos a hacer con nuestro chile guajillo estas papas las encuentras también comúnmente en otro tipo de recetas sobre todo recetas picosas y normalmente al centro de la mesa como una como una botana las encuentras en escabecha al chile de árbol al chile y son muy muy ricas para para estar botaneando no es lo que vamos a hacer obviamente con los chiles guajillos obviamente vamos a ocupar mucho ajo y vamos a pelar nuestro ajo el ajo lo vamos a aplicar finito es la idea finito o si tienen un apartito como el que yo voy a usar ahorita como el mío pues más fácil no pero si no lo tienen a la antigüita lo pueden picar finito 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 y vamos a continuar vamos a aplicar nuestro perejil finito 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 este es un mazo este del tamaño que encuentras en la en el supermercado no obviamente si vas al mercado o a la central de vasos y piensas un mazo de perejil te van a dar media selva la candona no entonces para que lo tomen en consideración a la hora de ir a comprar es un mazo chiquito unos dos pesos de perejil más o menos entonces voy a continuar preparando esto mientras están nuestras papas y regresamos vamos a continuar rápidamente les muestro vamos a ocupar nomás media cebolla blanca esta la vamos a picar finito y vamos a reservar siempre hay que quitarle la primera capa este vamos a aplicar lo más finito que podamos picarlo yo la pico de esta manera este primero hago cortes transversales luego un corte hacia el medio y luego ya cortamos y nos queda y nos queda la cebolla finita de más o menos pedacitos de dos tres milímetros a veces nos quedan pedacitos así enteros pero hay que picarlo y esta cantidad la vamos a reservar aquí les voy a mostrar lo que les decía ahorita del aparatito este que tengo yo para para moler los ajos este partito es una maravilla pero digo no es necesario para esta receta ni para ninguna lo puedes acceder a la antigüedad pero pues esto facilita mucho el trabajo no sé si se alcanza a apreciar este yo creo que si se alcanza a apreciar luego hacemos para cambiar es lo más meten los dientes de ajo ahí presiona y te muele el ajo muy bonito y eso nos ayuda a trabajar ya tenemos nuestro perejil picado ya tenemos nuestro ajo nuestra cebolla ahora ahorita ya nomás estamos esperando que estén las papas las vamos a rebanar a la mitad como pueden ver este aparatito hace la mayor parte de la chamba por ti lo pesado del ajo para mí siempre ha sido pelarlo pero hay unas técnicas para pelarlos fácilmente que después haré un vídeo sobre técnicas de cómo hacer ciertas cosas que nos faciliten la chamba en la cocina a todo entonces eso es básicamente lo que hacemos con esto si pueden ver entonces voy a continuar la estufa ya deben estar quedando nuestras papas las vamos a partir a la mitad y luego las vamos a sofreír hasta que se terminen de coser con todos estos ingredientes empezamos y les muestro rápidamente aquí ya quedaron nuestras nuestras papas están calientes todavía a medio coser este lo vamos a partir así a la mitad si se fijan y les enseño están a medio coser este ya con la sofreída que les vamos a dar ahorita con el resto de los ingredientes van a quedar este totalmente cocidas no y pues obviamente con todos los sabores que conlleva y todo nuestro kilo de papitas lo vamos a partir así por la mitad lo pueden partir en cuatro si ustedes gustan o están muy grandes partirlas en cuatro porque ven si encuentras papas cambray grande ahorita nosotros ya pusimos un sartén este con aceite aceite de maíz pueden usar aceite de olivo también le da muy muy buen sabor y ahorita ya que esté calentito vamos a empezar a agregar ingredientes allá este y eso es básicamente lo que vamos a hacer todas nuestras papas nuestro chile guajillo que ese es un condimento importante de este lo vamos a aplicar lo más en tiritas lo más finito que podamos dependiendo de tu cuchillo o si tienes un procesador y no quieres partirlo en tiritas lo puedes echar a un procesador a que se haga este polvito y ahí también no pasa nada no no cambia el sabor del producto y eso es básicamente lo que vamos a hacer con nuestro chile guajillo ahorita ya está sonando el sartén ahorita vamos para allá de las primeras cosas que vamos a hacer es en el aceite vamos a echar nuestra cebolla finita y nuestro ajo y lo vamos a acitronar aromatizar también el aceite en el que vamos a seguir sufriendo nuestras papitas en cuanto suelte el aroma en cuanto se empiece a poner cafecita la cebolla y el ajo ahí es cuando agregamos nuestra ya agregamos nuestras papas ahora vamos a agregar la sazón recuerda acitronamos la cebolla y el ajo en el aceite caliente agregamos nuestras papas y vamos a agregar unas que les gusta dos cucharaditas de sal y una cucharadita generosa o copeteja de pimienta recién molida agregamos nuestro chile guajillo en tiritas como les dije lo pueden agregar en polvo lo pueden hacer este polvito en su licuadora o en su procesador y una de las siguientes cosas que vamos a hacer aquí es agregar la mitad o tres cuartas partes de nuestro perejil ya agregamos nuestro perejil y nos falta el ingrediente final aquí lo tengo vamos a agregar el jugo de media naranja y esto nos va a servir para que todos los sabores se unan un poquito de ácido un poquito acidificante y esto va a hacer que todos los sabores logren estar juntos bien amarrados así vamos a echar y esto regresamos para ver como quedó nuestro perejil bueno regresamos a la parte final de nuestro video ya quedaron nuestras papas aquí las tengo las voy sacando de la estufa vean esto es una delicia no quedan aceitositas porque así es el platillo no pero no necesariamente te tienes que comer el aceite pero es de lo más delicioso que hay si eres de las personas que te gusta comer este tipo de cosas un poco más saludables puedes drenarles todo el aceite y no pasa absolutamente nada entonces ahora vamos a servir en este platito como si fuéramos a ponerlas al centro de la mesa yo les voy a las voy a servir sin aceite vamos a servir unas poquitas vamos a reservar esto y miren como va quedando y como son para el centro a mí me gusta ponerles crema entonces vamos a ponerles un poquito de crema encima y un toque final de perejil y aquí tenemos nuestra receta del día de hoy papas cambrada del ajillo es una delicia como les comento lo pueden usar para cualquier cosa botan al centro unas copas de vino acompañarlos con unos jamones unos quesos servírselos con un bistec ranchero con una carne asada es una delicia y es fácil de hacer y esta ha sido nuestra receta del día de hoy yo voy a pasar a despedirme como todos los lunes miércoles y viernes les recuerdo síganos en nuestras redes sociales los links están abajo en la descripción del video estamos en twitter estamos en facebook que estamos en instagram pasen por ahí déjenos un like en nuestras fotos en nuestros videos este también si quieren apoyar al canal con alguna donación los links están en la descripción aprovecho este momento para agradecer ampliamente a las personas que donaron esta semana se les agradece muchísimo a eric marius y piotr que nos hicieron un favor de donarnos una cantidad de dinero les recuerdo las donaciones son para mejorar el contenido del canal este mejores videos mejores ediciones mejores instrumentos una mejor cámara todo ese tipo de cosas el dinero por ejemplo que nos donaron esta semana ya ha puesto buen uso en mejorar el diseño de nuestra página de nuestras redes sociales les agradezco eternamente eso y les recuerdo suscríbanse a nuestro canal muy importante suscribirse a nuestro canal dejen un like en el video un comentario activen la campana bien importante activar la campana para que reciban notificaciones de cuando subamos nuevo contenido una vez más les agradezco su atención y yo soy el chef sergio y esto es LeFootball leFootball